A pesar de las fuertes acciones que se desempeñan desde el fin de semana, desafortunadamente no se ha podido encontrar ni el kayak ni el guía costarricense. El inicio de año lleva un ritmo acelerado en cuanto a los accidentes de esta índole, puesto que se contabiliza en 34. Lamentablemente condiciones climáticas, condiciones de mar no han permitido que el hallazgo se logre de forma efectiva. En este momento todavía estamos trabajando bastante fuerte en la zona, con parte de la problemática que está muy cerca de la zona fronteriza y que se está intentando reforzar en esa zona para que no se nos escape, como llamamos ahí popularmente, para que esto obviamente sea muchísimo menos, sea más complejo el incidente. Asimismo, se desarrollan todas las pesquisas para determinar la muerte de un hombre que fue hallado flotando en Upala. Se hace el informe de un hallazgo, se desconoce específicamente cuál es el mecanismo por el que la persona llega hasta el río. Sin embargo, para registros nuestros, al aparecer específicamente dentro del agua, en este caso un río, entonces es contabilizado como un accidente acuático. Sin embargo, ya determinar cuáles fueron las condiciones, ya eso sí le corresponde específicamente a la medicatura forense, y con toda la investigación que se haga ya al respecto. Aunque quedan algunos días de vacaciones para ciertas personas, las autoridades piden tener mucho cuidado para evitar este tipo de sucesos.